Vamos a hablar con cinco de esos jugadores y jugadoras de este club, Asier, Musta, Aitana, Saliu, Yasin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cuántos años tenéis? Trece, aunque cumplo este año catorce. ¿Musta? Tengo doce. ¿Aitana? Yo tengo nueve. ¿Saliu? Yo tengo catorce. ¿Y Yasin? Yo quince. ¿Cómo es esto de jugar en los dragones? Divertido. Hacemos muchos amigos, la gente que viene es nueva y nos lo pasamos bien. Es una cosa que se podría expresar como que bonita y una forma de divertirse. Yo me he venido a este equipo porque cuando era pequeño me trajeron mis padres. Era muy buen este vecindario, no conocía a nadie. Tus padres son de Senegal, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal la vida en el barrio, en Lavapiés? Bien, la verdad. Me gusta mucho. ¿Asier? Yo creo que enriquecedora, porque yo creo que no es tanto ya el equipo como te enseñan a jugar al fútbol como tal, sino como te enseñan a ti a ser una persona al final. El respeto. El respeto. La igualdad. La igualdad. Todo eso son valores prioritarios, son dragones. Yasin, ¿tus padres de dónde son? De Marruecos. ¿Tú ya naciste en España? Sí. Desde que soy muy pequeño, desde los ocho años que me metí aquí, pues me metí al equipo y lo primero que decían era que aquí, si no teníamos respeto, pues nos sacaban fuera. Da igual si eras buen jugador, malo, si tú no respetabas a alguien, te ibas fuera. Salio, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de jugar aquí? Lo divertido que es que hay muchísimos amigos que tengo y que me lo paso genial. ¿Tu familia es de Senegal también? También. ¿Y qué tal vivir aquí? Bien, porque en este barrio tengo mucha gente que es de mi país y me siento muy feliz. Me siento casi como si estuviese en Senegal. Aitana, ¿a ti te gusta mucho el fútbol? Sí, me gusta bastante. O sea, que habrás seguido todo lo de la selección femenina muchísimo. ¿Quién es tu jugadora favorita? Alexia Pontellas. ¿Y el vuestro? Keylor Navas. Vinicius Junior. Me parezco a él. Supongo que sabéis que hace unos meses le lanzaron unos lamentables gritos racistas. ¿Os ha pasado a vosotros? ¿Os han insultado en el campo? Pues por desgracia, este sábado venimos de insultos racistas a Salio. ¿A ti te insultaron Salio este sábado? Estamos jugando normal así, de repente viene y me sueltan un insulto racista diciéndome, puto negro, quítate. ¿Te gritaron puto negro este sábado? Sí. Justo decías que a ti también te había pasado. Estábamos en un partido de fútbol y había un chaval que era el más chulo de todos. Yo pues intento tirar un tiro y viene como que me tira el balón hacia el lado. Yo le digo ¿qué haces tío? Me dice cállate, ya anda puto negro. Y vosotros que estáis educados en este ambiente absolutamente integrador, de respeto, de igualdad, ¿qué sentís cuando veis a un chaval de vuestra edad decir esas barbaridades? Vergüenza. Yo estoy en mi equipo con gente como Yasin, que es de Marruecos, como gente de Salio, que es de Senegal, gente de Bangladesh y no pasan. Y yo soy de España y en ningún momento se me ha ocurrido insultar así a nadie. Para ellos parece que nosotros somos como un mugre. Gente que no quieren otros equipos, que aceptamos aquí y muchas veces somos mejores que ellos y no importa el color de piel. Si os pregunto con qué valor de dragones os quedáis, ¿qué me decís, Asir? Respeto. Amabilidad. Amabilidad. ¿Y por aquí? La igualdad que hay. ¿Y el cariño que nos da? Bueno, son cosas muy bonitas las que habéis dicho. Por cierto, ¿tenéis algún lema antes de jugar? Ya se acabamos. Sí. ¿Sí? Un, dos, tres dragones. ¿Y cómo se hace esto? Tú dices un, dos, tres y nosotros decimos dragones. Venga. ¡Un, dos, tres dragones!